Nos está pasando que como integrante de la comisión de beca tenemos mucha demanda, muchos chicos que no pueden estudiar si no es con una ayuda del Estado. Y en la casa del CEUSA hay pocos lugares, estamos viendo a ver cuántos son los lugares, las vacantes que van a quedar, pero son 13 los chicos anotados y la verdad que todos estarían en condiciones de acceder a una beca. Y sabemos que de otra forma esos chicos no van a poder estudiar porque por ahí las carreras que a ellos les gusta, que eligen, no están en centros cercanos, sino que están en lugares lejos, o lejos me refiero a La Plata, Buenos Aires, esto sería La Plata, y no van a poder acceder de otra forma. Así que tenemos que hacer hincapié en el proyecto de beca que ya lo venimos pregonando hace mucho tiempo en campaña y que significaría un porcentaje mínimo dentro del presupuesto y así podamos ayudar a dos, a tres chicos, ya nosotros ya con eso obtenemos el logro que tanto queremos. No implicaría mucho dentro del presupuesto de gastos anual y sería muy beneficioso, digamos, para los chicos. Así que bueno, vamos a hacer hincapié en estos dos proyectos y creo que para fin de año puede hacer que tengamos novedades. Sí, creemos que es una inversión que desde el Estado se puede hacer porque realmente es un 0,4%, que sería un 4 por mil en realidad del presupuesto municipal para poder estudiar y premiar a las personas que realmente necesitan de un estudio. Cuando estamos hablando de becas, hablamos de becas de honor, que ya tiene una situación específica y digamos que trata a las personas que realmente tienen condiciones casi de excelencia pero no tienen los recursos. Y vemos que esto se verifica hoy en las solicitudes en personas que tienen un tremendo promedio, una gran calidad de estudio, pero bueno, los medios no los tienen. Cartas de presentación de los directivos avalando los informes de los chicos y bueno, creemos que están en condiciones de acceder a un plan así, de becas. Bueno, y también otra información más que hemos visto en los medios estos últimos días, que la municipalidad va a permitir el cobro de tasas y sus tributos a través de la tarjeta de débito y por el POSNET y bueno, esto para nosotros es una gran alegría porque fue una iniciativa de nuestro bloque presentada ya por julio del 2017 cuando solicitábamos que se empezara a cobrar a través de tarjeta de débito en la municipalidad y en la cooperativa eléctrica también, que también sabemos que ya también lo están haciendo porque bueno, hoy por hoy, digamos, el dinero electrónico es lo que realmente está movilizando ya prácticamente y es dando un poco más de seguridad también a los contribuyentes y a todas las personas que tienen para pagar sus impuestos. Así que bueno, alegramos y celebramos que esto esté ya en funcionamiento. Bueno, no sé si hay alguna cosita más. Sí, bueno, sesión del Consejo y quedaron conformes con la fiscal impositiva y con el presupuesto. Sí, la verdad que hicimos un trabajo previo bastante arduo, estamos conformes porque sabemos que a los ciudadanos particulares, al común de la gente, les van a llegar impuestos excesivamente altos en cuanto a nivel provincial y en cuanto a otras tasas, por eso queríamos lograr que en Salto la tasa tuviera un premio y fuera menor para que, digamos, podamos poner un poco de... Claro, hacer un colchón entre todos los impuestos que van a llegar excesivamente altos, que por lo menos en Salto tengamos algún premio o beneficio a los que...